Salmo 7 La oración del inocente perseguido Este Salmo es una lamentación más un juramento de inocencia ¿Qué es el juramento de inocencia? Es que cuando no se tenía testigos cuando no había nadie que le creyera al penitente se invocaba a Dios como testigo y como encargado de la justicia que esperaba Por tanto, este Salmo es una oración del inocente esperando que Dios actúe en su vida porque no hay quien lo defienda Aparecen tres imágenes La imagen judicial es decir, donde el Señor será el juez Aparece la imagen militar es decir, Dios como general victorioso y aparece la imagen zoomórfica es decir, donde el enemigo se le personifica con un león Por tanto, si el enemigo es un león pues Dios aparece como cazador de ese león Es una súplica inocente que apela a Dios en el templo Acude al derecho de asilo del templo Recordemos que ese era un derecho que todo israelita tenía refugiarse en el templo y allá nadie lo podía tocar Este orante lo que hace es ingresar buscar la presencia de Dios en el templo para no salir de allí sin que Dios le haga la justicia Aparece la ley del talión Es decir, que el mal que el maligno sobre él recaiga lo que le desea al penitente Es una súplica por tanto también individual Iniciamos Este salmo lo vamos a dividir en dos partes La primera parte El juramento de inocencia Y la segunda parte El juicio divino La primera parte Versículo 1 Lamentación De David La que cantó a Yahved a propósito del Benjamita Cus Se puede interpretar que el Benjamita Cus es aquel que persigue precisamente a través de Saúl a David Y él se siente inocente porque es una persecución injustificada y David va a componer este himno este salmo Versículo 2 Yahvé, Dios mío a ti me acojo sálvame de todos mis perseguidores líbrame Dos momentos llevan al orante a expresar este juramento Primero La confesión negativa de sus pecados que no ha cometido Él es consciente de que no ha orado mal Segundo la automaldición Es decir que me caiga un rayo si no estoy diciendo la verdad que me trague la tierra si no estoy diciendo la verdad O sea que me castigue mi enemigo si estoy diciendo mentiras Con este juramento se espera que sea Dios quien intervenga Versículo 3 Que no arrebate como un león mi vida el que desgarra sin que nadie libre Aparece la imagen sodomórfica del león pero también va a aparecer más adelante la imagen de Dios como cazador de ese león Aparece una imagen terrorífica para un israelita que es el león Versículo 4 Yahvé, Dios mío si algo de esto hice si hay en mis manos injusticia Está citando la obra clásica de Job en el capítulo 31 donde él es consciente de su inocencia no ha orado mal Versículo 5 Si a mi bienhechor con mal he respondido si he perdonado al opresor injusto Es decir él reconoce que la crisis le está haciendo crecer la crisis lo está haciendo más fuerte que el enemigo me persiga y me alcance que estrelle mi vida contra el suelo y tire mis entrañas por el polvo Pausa David prepara sus armas pero sabe que el que lo defiende tiene nombre Dios Y se expresa este versículo 6 con la frase Selak Ya sabemos qué significa Selak Es decir hacer una pausa meditativa acerca de lo que hemos proclamado Inicia por tanto la segunda parte del Salmo El Juicio Divino Versículo 7 Levántate Yahvé en tu cólera Surge contra los arrebatos de mis opresores Despierta ya Dios mío Tú que el juicio convocas Se hace llamado al grito de victoria de los israelitas Levántate Era el grito con el cual invocaban la presencia de Dios en medio de las guerras cuando llevaban el arca de la alianza Era un grito de victoria para que Dios obrara en sus vidas Es un ritmo militar Dios entra en escena Es el lema de la guerra santa Dios va a iniciar un juicio Dios hace justicia al pequeño Que te rodee la asamblea de las naciones y tú en lo alto vuélvete hacia ella Versículo 9 Es por tanto acá el tema principal ya lo hemos comentado que es el juramento de inocencia Él está reconociendo su inocencia y que sea nuestro Dios quien intervenga y actúe por él Hay una inflexión se habla de Dios en segunda persona Se venía hablando de Dios en segunda persona y aquí aparece en tercera persona La oración pasa a ser pública de confianza de fe Versículo 10 Haz que cese la maldad de los impíos y afianza al justo Tú que escrutas corazones y entrañas oh Dios justo Dios tiene un arma que no tiene ningún juez y es que Dios conoce el corazón del hombre Dios conoce las entrañas del hombre las entrañas en la Sagrada Escritura son las pasiones todos esperan ver el rostro de Dios pero ante todo ver que Dios sea justo creo que todos deseamos ver a Dios pero más que eso ver que se haga justicia en este mundo versículo 11 Dios el escudo que me cubre el salvador de los rectos de corazón versículo 12 Dios el juez justo tardo a la cólera pero Dios amenazante en todo tiempo aparece un antropomorfismo Dios amenazante en todo tiempo Dios enfurecido en todo tiempo es decir que Dios hace justicia constantemente está pendiente del hombre versículo 13 para el que no se vuelve afile su espada al enemigo tense su arco y lo apareje aparece entonces imágenes de guerra arco espada flechas aparece una tempestad teofánica sobre el maligno para sí solo prepara armas de muerte hace tizones de sus flechas vele en su preñez de iniquidad malicia concibió fracaso pari versículo 16 cavó una fosa recabó bien hondo mas cae en el hoyo que el abrió es decir se ha cumplido la ley del talión propiamente en los enemigos el mal que le desea al orante ese mal se le ha venido contra sí mismo es la clásica frase israelita medida por medida es decir con lo que tú has querido hacerle al otro eso mismo te ha sucedido a ti versículo 17 revierte su obra en su cabeza su violencia en su serviz recae versículo 18 doy gracias a Yahvé por su justicia salmodio al nombre de Yahvé el altísimo Mateo capítulo 5 versículo 11 12 dichosos cuando os insulten dichosos cuando nos persigan porque al fin y al cabo detrás de eso también Dios forma el carácter y la paciencia en nosotros pero somos conscientes de que la victoria y la justicia es de nuestro Dios al final Dios lo hará juzgará Dios pagará medida por medida debemos observar todos nosotros los signos de Dios en nuestra vida porque en cada momento Dios está actuando Cristo clama al Padre al único que lo puede liberar que lo puede ayudar Cristo es el único justo e inocente y por tanto nosotros en Él somos justificados somos salvados somos redimidos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los gritos de los gritos Amén Amén